¿Qué importancia tiene México? Pero dime una cosa, como un mexicano, ¿qué es lo que más extrañas de tu México, de tu tierra? Ah, pues la familia. Ajá. ¿No? No sé, ¿qué es lo que...? La familia, claro. ¿Es lo que extrañas de tu México? ¿La familia? Sí, ¿no? La familia. O sea, a tu tía Chole, a tu primo Juan, a la sobrina Juanita, qué sé yo. A la Yoyis. No, porque ya no. Primero dijiste que a la familia. Nosotros pensamos que ibas a extrañar a tu esposa, ¿verdad? La Yoyis. Ajá. Pero tú nos pensamos ilusamente que extrañarías a tu esposa. Sí. Pues te preparamos un sorbético. Para haber salido tenemos a la parentela. No. Pero bueno, ven acá, ven acá, tono. Sí, maestro. Acércate acá, bájate aquí este escalón con la tecnología de televisión y deportes. Ajá. Hacemos el enlace, toca la pantalla, tonito. ¿Yo? Sí, tocala, toca. Ahí la pantalla. Te ayudo. Ahí está. Mira nada más, tonito. Qué sorpresa. Es tu Yoyis. Sí, ¿qué hace la Yoyis aquí? Está un enlace. Dale, dale, no sé, dile algo, tonito. ¿Qué pasó, Yoyis? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué onda, qué? ¿Dónde estás o qué? O sea, tres, te cae, o sea, tres satélites enlazados. Conectamos dos continentes para que le digas, hola, ¿qué pasó? ¿Qué haciendo por acá? No. O sea, ¿qué es eso, tonito? Dile más, dile algo, cariño, que te note. Sí, maestro. Te quiero mucho, Yoyita. Te quiero. O sea, yo quiero a mi perro, yo quiero a mi vecino, a la mujer se le ama. No ha sido la diferencia entre amar y querer. Amar es querer, es sufrir, es llorar. Ya no sé dónde te va. Te quiero. Dile algo. ¿Cómo ves, Yoyis? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tampoco te da pena decirme cosas bonitas? No, para nada. Oye, este... No te pases, ¿eh? Dile algo bonito, Toño, algo que, algo, no sé, no lo has visto en tanto tiempo. Pues sí, Yoyita, te extraño mucho, igual que los chavos. Pero dime más. ¿Cómo que la canción? Dime algo. Pues claro, ves lo que quiero, que no te ha visto en tres semanas. ¿No puedes decirme que me amas? Ah, claro que sí. A pedís. Te adoro, te quiero muchísimo, te amo, por supuesto. ¿Pero cuánto? Muchísimo. ¿Hasta dónde? Pues hasta dónde, pues dígale hasta dónde la amas. Si no la amas, dígselo de una vez y ya, que termine la relación. Si no es suficiente el amor, díselo ya de una vez y termine esto. No, 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 no. Muchísimo, Yoyita. Te quiero mucho. ¿Qué tanto? No sé, dígale una cantidad. Ah, sí. ¿Hasta dónde? De aquí al cielo. ¡Foda, no! Habiendo galaxias, habiendo universos, el infinito, usted la estrella hasta el cielo. Los aviones, los aviones, agarra un avión y hasta ahí la quiere. No. No, es un fracaso. Muchas gracias, Yoyis. Gracias por el enlace. Ay, luego le mandes una carta mejor, porque si no... Yo pensé que era romántico, pero lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el béisbol. No, no, maestro. Gracias por el enlace tan efusivo y estas palabras de amor tan bonitas para tu mujer. De veras, tú lo dices. Gracias, gracias, maestro. Gracias. Oye, antes de despedirnos, quisiera pedirte un último favor. Por supuesto. ¿Podrías deleitarnos con ese grito del Rey León que te aventaste en el promocional de Televisa Deportes? ¡Nada, rápido, nada más! Una vez y ya. Ándale. ¿Juntos? Tú solo, profesor, un minuto. Así como el promocional. Sí, sí, sí. Rapidito, nada más. Gracias, maestro. Nada más, así. Así, rapidito, el A. ¿Así? Sí. Y... Y... Así. Qué bonito, qué bonito. Gracias, Toñito. Nos vemos, maestro. Qué bárbaro. Vieron, ¿vieron qué enseñanza nos da, Toñito? Si un hombre de cuarenta y tantos años, padre de familia, es capaz de hacer esos ridículos en Televisión Nacional y seguir así como si nada. Pues todos podemos. Todos podemos. Eso va sobre todo para ustedes, mis queridos técnicos, que me desgraciaron el programa con tantos errores y estupideces. Pero a pesar de todas esas idioteces y estupideces, yo no me enojo. Siempre sonrío. Y así, sonriendo, quiero despedirme usando la impecable tecnología Televisa Deportes aunada a la pirotecnia y los efectos especiales al tiempo que les digo. Sigan disfrutando del mundial. Carajo, producción. Les dije que soltaran el humo hasta que dijeran la palabra Sudáfrica. Me llevan a chingar. Era un ejemplo, producción. Les estaba explicando que el humo había que soltarlo hasta que dijera Sudáfrica. Esto ya es personal. Ahora sí te parto el corazón. Pero no pegas. Vien acá. Vien acá. Si te caigo mal, venga lo de frente. Vien acá. Vien acá. No lo pegase. ¡Tamb***! Tranquilo, me cago. Y no me digas maestro. Maestro, si no soy albañil. Para ti soy el susei. Quíteme, quíteme, quíteme. Quíteme, quíteme. Mira lo que hago con el mundo. Siente la eriza de porta. Tranquilo, maquerilla. ¡Producción! Agárrenme con el brazo. Suélteme. Suélteme. Merda. Suélteme. 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 Ya que andas por ahí. Tranquilo. 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 Tranquilo.